Que eso desde que mi mamá murió, de tristeza, por la muerte de mi padre. Le tenía mucho coraje a Gabriela Suárez y a toda su familia. Siempre pensé que eran los culpables de nuestra desgracia. Ojalá pudiera pedirles perdón ahora. Pero fue cuando Macario me reclutó para empezar a trabajar para ella. A la patrona real. Como él tiene un criminal. Yo me maté a Provincia Montemar. La doctora Tuerta le puso algo que se puso tonta y la empuja en plana carretera. Justo cuando venía un camión. También fui yo quien le dio la paliza al ingeniero Espino. También intenté matar a la Tuerta, pero... Se me escapó. Como ya le había dicho. Fue el que maté al Chopo en la casa de las muñecas. ¿Quién te dio las drogas que mataron al Chopo? ¿Quién te ordenó esas muertes? Por eso Macario me la cobró porque maté a su pariente. El Chopo fue el que le causó un accidente a Maximiliano y a su novia. Pero de lo que más me arrepiento fue lo que dice la escutla a la novia de David. Después de que terminé con ella, me sentí muy mal. Me sentí terrible. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. ¿Qué mataste a toda esa gente, Lucas? ¿Quién te dio la orden de hacer tanto daño? Habla, Lucas. Habla. Habla, Lucas. Di lo que sabes. Si no hablas, va a caer un peso muy grande sobre ti y arriba te van a pedir cuentas, Lucas. Pero, 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 por favor. Por favor. Ya confesaste tus crímenes. Pero ahora debes decirnos por orden de quién cometiste esos asesinatos. Decirnos la verdad te va a quitar un peso encima. ¿Quién fue, Lucas? ¿Quién te contrató para que cometieras esos asesinatos? Fue ella. Fue ella. ¿Y a quién? Dice un nombre, por favor. ¿Murió? ¿Quién? ¿Quién?